muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de fallout shelter amigos vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior así que vamos a entrar al refugio 972 y vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy en el refugio así que vamos allá vamos a recoger esto el primer día del 66 por ciento a ver a ver ok creo que va a haber algo por ahí paquete de inicio no necesito nada a ver creo que creo que aquí vamos a tener algo efectivamente caitlin está embarazada así que nuestro compañero club va a ser papá bien entonces a ver club aquí o aquí bueno vamos a enviarlo para este lado que que aunque no vamos a ponerlo acá porque voy a enviar voy a enviar a voy a enviar a club al yermo me las vamos a ponerlo aquí y se crea una enfermería permitirá el refugio reproducir estimulantes y ok vamos a crear la enfermería y tú pues vente para acá vente para acá a ver tenemos tenemos creo que una dónde dónde era aquí vamos a verlo capas traje contable pegamento mágico estimulante y mira nos dieron otro otro especial otro sin harvey órale 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 bien si puedo meterlo verdad si me da todavía espacio para meterlo así que vamos a meterlo aquí bien vamos a crear ahora un a ver aquí creamos enfermería y laboratorio a ver vamos a crear una enfermería y vamos a crearla vamos a crearla ahí vamos a crearla ahí bien y también puedo crear un laboratorio y laboratorio para el momento para el momento el laboratorio lo vamos a poner aquí bien necesitamos necesitamos comida necesitamos comida bien vamos a preparar a vamos a preparar a nuestro compañero Klu porque se va a ir de se va a ir de excursión así que de ropa vamos a ponerle traje del yermo vamos a ponerle el traje de yermo y de arma le vamos a dar la calibre 44 con mira ahí está y pues a nuestro compañero y pues a nuestro compañero Klu vamos a verlo de cerca como se ve ahí lo tenemos dice cesta de mascota gratis tragramos una cesta de mascota para que empieces con tu colección de mascotas dale a ver en el oficio de tu peludo amigo órale me dieron una mascota dice enviar muradores al yermo para obtener chapas, trajes y arma ok miren vamos a ponerle creo que creo que puedo puedo mandar a Klu vamos a abrir esta a ver que animalito nos toca mira es un es como un fresh caniche más 31% de felicidad mira mira tú mascotas las mascotas con sedes potenciadores a los muradores los más raros ofrecen mejores efectos de bonificación asignan mascotas como si equiparas armas y atuendos oye pero da da suerte que es lo que me hace falta ahorita creo que lo que me hace falta ahorita este tiene suerte tiene 3 a ver este tiene 2 y este tiene 2 y este tiene 1 mira pero se lo vamos a poner a uno se lo vamos a asignar a uno de estos que tiene 2 ah es que es felicidad lo que da no quita 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 a caniche como puedo quitarlo a ver esta que está triste vamos a ponerlo mejor no me digas que no puedo desequiparlo no lo puedo quitar no lo puedo quitar o sea una vez se equipe algo ya no lo puedo desequipar es en serio pues al parecer no eh no al parecer al parecer una vez equipes a un personaje con algo ya no lo puedes desequipar eh por lo que veo o no se bueno vamos a enviar a vamos a enviar a Klo al yermo que vaya a explorar y vamos a ver que se encuentra y espero espero no muerda no muera en el intento ahí se va ahí se va nuestro compañero ok obtén 100 de agua obtén 50 de comida vende un arma o traje no vamos a quitarlo sube a nivel un murador bien perfecto perfecto bien a ver tenemos 628 chapitas que más podemos hacer a ver cafetería vamos a agrandarlo un poco más mira yo creo que yo creo que esto lo puedo mover no no se puede mover no verdad oye en el laboratorio no hay nadie eh ojo a ver todo en el laboratorio mira 7 vamos a dejarlo en el laboratorio y tú 3 8 mira 8 mira vamos a hacer algo vamos a ah mira puede si 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 creo que si puede entrar bien 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 y abrimos la abrimos esto a ver que nos toca ojo bueno pues vamos a tener que pensar muy bien que objetos ponerle a cada uno eh porque porque por lo que estoy viendo wow otro murador oye nos están tocando nos están tocando buenos muradores eh y todavía puedo meterlo si todavía puedo meterlo nos están tocando buenos 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 unos moradores y eso y eso nos va a venir nos va a venir super bien nos va a venir super bien vamos a ver donde donde veía donde veía el personaje que estaba en el yermo a ver donde está donde está aquí está explorando ok explorando el yermo dos minutos lleva dos minutos vemos que la expedición empezó no me apetece mucho que me coman aquí fuera he hallado un yaowai aterrador el yaowai va a embestir se piensa que soy su comida ha sido una locura enfrentarse a ese yaowai espero que pueda escaparme he sufrido dos de daño he conseguido 92 de experiencia diario de campo nueva entrada los mutarachas sobreviven con cualquier cosa he hallado una torre de telecomunicaciones avanzadas dice tratando de hallar una entrada a la torre de telecomunicaciones vi una puerta abierta en la torre de telecomunicaciones tiene un depósito de suministros he conseguido 25 puntos de experiencia bien no podemos avanzar 30 minutos y ver que es lo que ha podido conseguir nuestro compañero dice cuando vuelvo a casa me voy a dar una ducha maravillosa pues vamos a ver vamos a adelantar los vamos a adelantar los 30 minutos y pues vamos a ver que consiguió dice es una lancha motora incrustada en el lateral de la iglesia eso no se ve todos los días bueno vamos a pausar tantito el video y vamos a ver el anuncio he localizado un esclavo fugitivo han disparado en la pierna al esclavo fugitivo han disparado en la pierna al esclavo fugitivo no llegará muy lejos le he curado la pierna al esclavo y puede continuar su fuga le deseo todo lo mejor he conseguido 10 puntos de experiencia y he hallado también chapas con 25 bien vamos a darle vamos a darle ok bastantito eh y miren miren lo bueno lo bueno es que no se lo bueno es que no no lo bueno es que no se murió ¿no? eso es lo bueno lleva 72 chapas y esto es lo que pues esto no consiguió consiguió un médico del yermo así que vamos a hacer que regrese ya que regresará en 2 horas 59 minutos y creo que el regreso también puede encontrar cositas así que creo que vamos a regresarlo no queremos que se nos muera así que vamos a darle regresar y vamos a ver si se mueve esto quiero pensar que también al regresar va va a encontrar cositas ¿no? así que vamos a ver vamos a ver igual y no eh creo que no eh vamos a aguantar tantito a que pase a 16 minutos ya que eso se mueve por minutos y vamos a ver si se mueve no 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 ya la el regreso ya no el regreso ya no es este ya no prácticamente es como si no explorara ¿no? pues nada a ver oye este tiene arma ah mira si tiene armas y todo órale a ver vamos a ver donde encaja mejor 4 4 7 mira encaja perfecto ahí así que vamos a sacar a 1 vamos a traerlo por acá a ver quién sale que salga al azar que salga al azar porque porque comidita comidita es lo que lo que me hace falta eh accidente del 31 vamos a intentarlo a ver si no vemos el video perfecto bien 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 me viene perfecto oye pero me gustaría mover esto eh es que no recuerdo no recuerdo no recuerdo en qué no recuerdo en qué en qué parte podía mover mover las cosas creo que creo que creo que más adelante voy a poder hacerlo creo que ahorita todavía no puedo mover o sea que yo quiera poner esto aquí más abajito y ese tipo de cosas creo que todavía no se puede creo que más adelante se activa se activa esa opción pero bueno pero bueno bueno pues ya va ya va avanzando más ya va avanzando más esto ya no puedo crear más nada aquí necesito 18 para poder crear la oficina de supervisor creo que creo que con esto de la oficina de de supervisor voy a poder hacer eso que quiero que es este poder mover mover este mover los las partes ¿no? para poder poder ponerlos en otros en otros lados y pues de energía vamos bien de agua vamos de agua vamos excelente lo que sí que estoy viendo es un poquito la comida y quiero pensar que más adelante voy a poder cambiar esto ¿eh? o sea poder 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 quitarlo quiero pensar que voy a poder quitarlo no lo sé no lo sé pero bueno bueno chicos pues vamos a dejar vamos a dejar por aquí el video el video del día de hoy tenemos que conseguir más comidita y creo que con un con un morador más vamos a poder habilitar lo que es la la zona de administración creo que se llamaba así una son oficinas de supervisor y creo que con oficinas de supervisor vamos a poder movernos un poquito mejor aquí ya para poder empezar a meter las mejoras tanto de de la depuradora y la del generador de energía y pues vamos a ver si para el próximo capítulo eh nuestra compañerita Katherine ya tiene su hijo vamos a ver si Klu nos dice como se va a llamar como se va a llamar el bebé y otra cosa si quieren que si quieren que si quieren que un morador lleve su nombre chicos pónganmelo ahí en los comentarios para que yo lo coloque el nombre de los more a ver moradores de pues de este de este refugio que estamos haciendo así que nada chicos si el video les gustó por favor agálenme un bonito like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós que no se pierdan